¡Goohoo Kids! ¡Goohoo! ¡Goohoo! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Arafik Culi 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 Ramsam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Ramsam sam Culi 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 Ramsam sam Arafik Culi 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 Ramsam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Arafik Culi 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 Ramsam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido, vamos a ver el ritmo de esta canción ¡Hola! Yo soy Zigaloo de Lulu Kids ¡Vamos a aprender una canción! ¡Qué divertido es jugar y pintar con el pulgar! Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó ¡Qué divertido es jugar y con el índice pintar! Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó ¡Qué divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar! Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó ¡Qué divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar! Si el dedo anular se durmió, el dedo anular se durmió, el meñique despertó ¡Qué divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar! Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo ¡Qué divertido es jugar y con el dedo anular se durmió, 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 el dedo anularse Nuestras piernas despertaron ¡Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar! Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Don sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó ¡Grac, clac, tiririri-clac! Quac, quac, tiriririclac Quac, 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 tiriririclac El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la pradera 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 El otro lado de la montaña 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 Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja 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 Tu, 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 mi pequeña abeja 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 El panal está ocupado, abejitas trabajando Puu Puu Puu, mi pequeña abeja Puu Puu Puu, mi pequeña abeja Puu 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos, muy quietos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos asaltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N M, M, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, Z, J, D, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Yo, yo, yo Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver fue el fondo del mar azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un caballo de mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, 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 ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un tiburón de mar, 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 mar a ver que podía ver, ver, ver Un tiburón bebé Y todo lo que pudo ver, 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 un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez manzaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez manzaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Ponejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño pony Con una pluma en su sombrero Y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño pony Con una pluma en su sombrero Y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Yankee Doodle muy contento Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido De nuevo tú Como se llama Rosalago Más no la pedras De nuevo Yo te la pedo Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum Música 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 Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegue La mañana frente a la ventana Música 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 Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Música 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 10 hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam Ah, 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 ah Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor, con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz, papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar en el patio de mi casa, salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel, me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellos me lavo la cara tempranito Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellos me lavo la cara tempranito Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellos me lavo la cara tempranito Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellos me lavo la cara tempranito Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellos me lavo la cara tempranito Seis siete ocho nueve diez, y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como te limpia su ropa, está Teya Teya En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como te limpia su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como te limpia su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, ¡una gallina! ¡Ahí también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Un osito de peluche me llegó Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero ¡Bum! Oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos Oso de peluche adoro tus ojos Oso de peluche vamos a aprender Oso de peluche cuenta uno, dos, tres Oso de peluche quieres té con miel Y para la mariquita ahí también Oso de peluche vamos a limpiar A ordenar los libros antes de jugar Oso de peluche vamos a barrer Contando hasta cuatro me ayudas muy bien Oso de peluche vamos a salir Oso de peluche vamos a salir Cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó Oso de peluche diremos adiós Oso de pelucherés Oso de peluche yo te veo Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! ¡Vamos a cantar juntos! Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándola esperaré Jugándola esperaré Arriba y al revés Mi moneda me daré Si los monedos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó En la cama nada de saltar Cuatro monedos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar 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 Tres monedos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar 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 Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!